¿Qué dice Zule? ¿Quiere que Zuleta verse? Zuleta, no vamos a tocar nada, vamos a versear. Un beso para Zuleta, en verso de gratitud, pa' que sepa, Chinú, que aquí está la unión perfecta. Lo digo con gratitud, con motivo y con razón, lo digo con gratitud, con motivo y con razón, que yo me llevo a Chinú metido en el corazón. Un beso de gratitud, yo canto todos los días, y hace tiempo no venía, hombre a cantar a Chinú. Yo aquí me siento contento, me lleno de requisitos, yo aquí me siento contento, me lleno de requisitos, es el pueblo más bonito de todo el departamento. En eso vengo a decirle, lo digo con sentimiento, y a pesar de tanto tiempo, ahí la gente sigue firme. Esta tierra ha sido bendita, aquí nacen los mejores, esta tierra ha sido bendita, aquí nacen los mejores, las mujeres son bonitas y los hombres trabajadores. Un beso de gratitud, yo no soy un hombre grande, tengo un corazón de cantante, pa' brindárselo a Chinú. Lo digo de corazón, aquí está la gente mía, lo digo de corazón, aquí está la gente mía, vine con Dios me desdía, y hoy vuelvo con Villazón. Un beso de Villazón, un beso de Villazón, mi garganza se respeta, Iván, el mejor verteador, hay que vive Iván Zuleta. Y en esta bonita fiesta, yo lo digo con razón, aquí está la unión perfecta, que Zuleta y Villazón, y yo toco el acordeón, pa' acompañarle su canto, y yo que lo quiero tanto, mi cantante y compañero, juro por el Dios del cielo, que yo soy villazonista, y en esta tierra bendita, lo digo con gratitud, yo tengo la juventud, y Villazón el talento, yo me siento muy contento, y atención este detalle, que se sepa en todas las calles, y digo con gratitud, hoy tocando aquí en Chinú, me siento como en el valle. Cuando el mundo tiene virtud, lo digo de corazón, y hoy compruebe aquí en Chinú, que quieren a Villazón. Yo digo con gratitud, yo soy un hombre sincero, yo soy el acordeonero, que más quieren en Chinú. Seguimos. Seguimos. Cuatro. Mi garganta se respeta. Mi garganta... Si uno. Si uno. Mi garganta se respeta. ¡Ay, eso lo dices tú! Aquí está la unión perfecta, con me tocando en Chinú. Me lleno de requisitos, y digo con gratitud, que San Rafael bendito, siempre bendiga a Chinú. Soy su amigo y no le fallo, soy un hombre competente, soy su amigo y no le fallo, soy un hombre competente, ayer toqué con Silvestre, ay, perdónenme, tocayo. El ente de todos ustedes, mi garganta es oportuna, hay cosas que se acumulan y se revientan a veces. Lo digo de corazón, yo soy un hombre sincero, es del hombre caballero, fallar y pedir perdón. Hombre, que viva la fiesta, lo dice y bandillas son, hay de tanto pedir perdón, es cosa y que da molestia. Yo a nadie le causo daño, yo me llamo Iván Zuleta, Dios quiera la unión perfecta, perdure por muchos años. Tengo ganas de cantar, tengo ganas de cantar, porque mi alma sí es correcta, mira a la gente como está, pero eso puede cambiar. Pongo al pueblo de testigo, y lo digo con razón, Silvestre quiere conmigo, y yo quiero convivir a son. Delante de todos ustedes, delante de todos ustedes, les canto porque los quiero, o me vaya con Silvestre, yo busco un acordeonero. Son palabras del cantante, digo lo que puede ser, un acordeon menos importante, ay compadre como usted. Los hombres y las mujeres, lo exigirán con razón, y la gente lo que quiere, es verme con villazón. Hombre, yo te decidió, hombre, yo te decidió, porque siempre voy pa'lante, y si yo digo que no, porque yo soy el cantante. Y en un sentimiento justo, y es cosa que se respeta, en cualquier parte del mundo, yo me llamo Iván Zulet. Voy yo, voy yo, voy yo, Pancho, voy yo. No me pare, bola, que esto es verso, esto es verso. Esto es un verso. Esto es un verso. Pancho. Ey. En besos vengo a cantar, yo canto de corazón, y con toda mi humildad, me llamo Iván Villazón. No tengo como pagar, a los hombres y las mujeres, hay otros que tocan más, pero a mí es al que me quiere. aunque hay usted sí es mi amigo, aunque hay usted sí es mi amigo, digo lo que puede ser, ha marcado su camino, a Dios que le vaya bien. Yo digo con gratitud, en una forma bonita, soy nacido en Urumita, y hoy soy hijo de Quindú. Le canto con gratitud, esto le vengo a expresar, aquí estamos en Quindú, pero aquí no toca más. ¡Eso es lo que yo quería! ¡Eso es lo que yo quería!